Por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, Universitario Deportes empató uno en su visita al Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquillo. Ya analizamos este partido en el video que sale arriba, pero veremos que el encuentro inició como se esperaba, con los cafeteros teniendo mala pelota a su favor, pero sin ser profundos en el ataque, salvo por un palo, que salvo al arqueo Bix. Mientras que los cremas, bien resguardados en defensa, encontraron el gol apenas a los 21 minutos tras una carambola en el área colombiana que Aldo Corzo aprovechó para abrir el marcador. A partir de aquí los cafeteros entraban en shock y no sabían qué hacer para llegar al área de Brix. Lastimosamente, cuando Mujer estaba en el campo de juego la U, William Riveros falló en el cierre y dejó a Carlos Baca para que se saque al arquero Crema y asista a Deiber Caicedo a los 44 minutos para poner el empate transitorio, así se fueron al descanso. En el complemento, el partido siguió el mismo trámite, con los merengues aguardando atrás y los caribeños llevando peligro. Redentaron un palo, les anularon un gol en offside, pero el marcador no se movía, pero el que sí se movió fue el banco de la U, ingresando Jairo Concha, Diego Dorregaray y Alex Valera, que redentó el tres año, pero lo que más se batió fue el gol de un lado en el VAR, ya que se le invalidó por mano del delantero nacional Alex Valera, cosa que dejó insatisfechos a los hinchas peruanos, ya que también veían Manuel Colombiano, pero de eso ya hablaremos más adelante. La cosa es que el partido acabó con reparto de puntos y con el sabor de que algo más pudieron sacar los cremas en Colombia. Luego de eso, milagres percusiones. Sensación de lo que pudo pasar aquí en Barranquilla, se llevan un punto, ¿qué han hablado en el vestuario un poco con los compañeros? Bueno, la verdad que sí, fue un partido difícil, venimos a buscar los tres puntos, no se nos pudo dar, pero bueno, nos llevamos un punto que nos sirve. Es una cancha muy difícil, como jugadores con mucha jerarquía, ya lo sabíamos, pero bueno, nos vamos con un puntito que también nos sirve. ¿Qué le dijiste a Valera cuando anulan el gol en el VAR? Porque él se queda reclamando y seguramente con algo de justicia y tú le decías, ¡ay, cuidado, cuidado! Y tú le decías, hay que meternos al partido, hay que seguir. No, no, le pregunté si la había tocado, me dijo que no, creo que no la tocó él, no sé, no vi nada todavía, pero bueno, nos quedamos con ese, digamos, no sé si fue penal, no sé cómo decirte, pero creo que para mí que fue gol. Sí, la verdad que me sentí bien con Vale, creo que somos casi de la misma característica, así que bueno, nos tocó entrar, nos tocó empujar y para adelante, así que bueno, lo hicimos de la mejor manera, así que bueno, a seguir trabajando. ¿El hincha de la USA ilusione con este universitario? Bueno, nosotros vinimos acá, como te digo, a buscar los tres puntos, no se nos dio, nos llevamos algo para casa, así que bueno, a seguir trabajando y a seguir metiéndole. ¿Qué sensaciones del partido y con qué te quedas de hoy? No, creo que hicimos un buen partido, creo que desde el minuto uno, Junior quiso proponer, se le notó que estaban de locales, pero creo que el equipo en general hizo un gran partido y hasta tuvimos para ganarlo, bueno, sabemos que la Copa Libertadores es difícil y creo que es un punto de visita sumado. ¿Me puedes explicar por qué no arrancas? Entiendo que ya habías estado entrenando mejor, todavía está la dolencia en la espalda. Sí, todavía tengo un poco la dolencia y estuve enfermo dos días, recién me pude sumar al grupo, hace dos días creo que recién volví a entrenar, pero bueno, es de Israel el entrenador y creo que se planteó bien el partido, creo que hicimos un gran partido ante un gran rival, así que un punto suma como lo dije. ¿Para que el hincha del universitario se ilusione por lo que dice, no solamente el punto, sino que está jugando de tú a tú y está compitiendo el Libertadores? Sí, sí, bueno, el hincha de hecho que siempre nos apoya, vino mucha gente acá al estadio, la verdad que agradecemos su apoyo y bueno, le pedimos al hincha que confíe, nada más que creo que este grupo siempre se va a dar íntegro para dejar en alto el nombre del club. En líneas generales, Jairo, ¿qué crees que le faltó a un universitario hoy? No sabría decirte, sabes, creo que todos mis compañeros dieron lo mejor de cada uno, de hecho que a veces se tiene que sufrir, creo que lo dije en el partido anterior y creo que supimos sufrir, o sea, aguantamos los ataques del rival, así que bueno, ahora nos toca botar fuego de visita y tratemos de salir a jugar así como hoy. ¿Qué es lo que se siente en el Camerino? ¿La gratitud por llevarse un punto de una localidad bastante complicada o por ahí el sin sabor de poder haberlo ganado? Yo creo que un poco de cada uno, un poco de cada uno, sí, de hecho que nosotros venimos a ganar el partido y hasta que pudimos hacerlo con una jugada muy dudosa, pero bueno, también sabemos que venir acá no es fácil y que un punto suma, suma, es importante no perder de visita. Ahora, como te digo, vamos a ir a Brasil, creo que también con la intención de ganar, creo que si vamos con la intención de sacar un punto es mucho más fácil para el rival, así que eso es todo. El punto lo valoramos mucho en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros. Sí, igual que dice el profe, nos vamos con la sensación de que también lo pudimos ganar, pero bueno, estos partidos son así, estos partidos de copas se juegan, se luchan hasta el último y también como tuvo ocasiones junior, también tuvimos nosotros, entonces sabíamos que el partido iba a ser más posición de ellos seguramente, pero sabíamos que teníamos nuestras armas necesarias para poder hacerle daño, así que creo que fue un partido parejo, un partido duro y nos llevamos a un punto importante acá de Barranquilla. Barranquilla. dice que la mano no le tope la mano parece que el jugador no le tope la mano parece que el jugador no le tope la mano y dentro de la jugada es muy fina la sensación de que para el jugador no despegue el gol de jugador después haremos buen anuncaje como decía esa jugada puntual en la mano creo que le dividí por él con la que no la revisaron pero la verdad con la que hace yo voy a tomar y valerme es que una cosa bueno, la verdad decidió el valor ahora, luego de este resultado la tendencia en redes sociales en el Perú fue la palabra robo, robo, robo no tanto por el gol anulado a Valera sino por el penal no cobrado por la mano del defensa colombiano esto es lo que opinaban los periodistas deportivos Óscar Riportal y Coqui González pero en el VAR le advierten al árbitro que le peguen el codo a Valera y la gente dice pero Óscar es casual tú has dicho Óscar que ese es casual que si la mano está extendida sí claro también he dicho que esa norma equivale o corresponde al aspecto defensivo en ataque lamentablemente la norma es tajante no puede golpearte en la mano para marcar un gol o generar una oportunidad manifiesta de gol y por eso el VAR correctamente anula la jugada y aquí se anula y se anula bien el gol de Alex Valera porque hay mano a Alex Valera le rebote en el codo no hay intención y alguien dirá oye pero primero hay mano del colombiano sí pero la mano del colombiano viene después de un rebote y la mano en ofensiva la mano de Valera ya no se interpreta se sanciona habría que conocer qué opinan los árbitros internacionales porque la mano del colombiano sí es bastante polémica aunque esto no lo piensan los fanáticos merengues y creen que en la noche barranquillera fueron robados por el VAR ante el Junior por pronto el equipo crema deberá regresar al Perú y meterse el partido del fin de semana donde deberán visitar al Sport Boys del Callao en el Torno Apertura para que recién en dos semanas visiten al Botafogo en Brasil donde también querrán dar el Batacazo y sumar puntos de visita para cerrar luego en el Monumental su soñada clasificación a los octaves final luego de 14 años veremos entonces cómo le va a Universitario Deportes en su centenario no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau